Bueno, esta es una curiosidad muy curiosa, bueno, seguramente algunos de ustedes se han preguntado de que los asiáticos tienen las mismas redes sociales que nosotros, bueno en este caso quisiera hablar sobre Whatsapp, bueno resulta que la mayoría de las personas asiáticas no utilizan esta red social, porque antes que esta red social fuera un éxito en descargas, los asiáticos ya tenían una red social muy popular llamada Alive. Bueno, que tiene de diferencia esta red social a lo que decía Whatsapp, bueno en esta antes de que pusieran esto en Whatsapp ya podías hacer llamadas sin costo y estar en chat y también algunas opciones que exclusivamente tenía Alive, entre otras cosas podías estar actualizándote con las actualizaciones de fotos o comentarios o nuevas noticias de tus artistas favoritos específicamente asiáticos y bueno también puedes publicar los famosos stickers de esa aplicación que la verdad son muy graciosos y entre otras cosas también hay juegos exclusivos para online y cosas así, bueno esta red social le meten demasiada publicidad, ese es uno de los puntos también muy importantes de porque los asiáticos prefieren esta red social, bueno resulta que en Japón si te compras no sé un ejemplo un paquete de galletas digamos que luego en la parte, digamos que en la parte de atrás hay códigos especiales en donde puedes descargar sticks sticks o imágenes exclusivas que las podrías utilizar en la aplicación de Lite y por esa razón los asiáticos prefieren más esta red social que Whatsapp, claro que últimamente pues digamos que los asiáticos están agregando más o sea un ejemplo se están poniendo más el Whatsapp pero aún así el porcentaje de Lite en los celulares de los asiáticos es mayor ya que pues eso estuvo primero antes que Whatsapp entonces pues prefieren más esta aplicación ya que en la actualidad es casi lo mismo que Whatsapp entonces pues no tiene tanta diferencia, bueno también hay un pequeño porcentaje de japoneses o asiáticos que utilizan esta red solamente para negocios o para hablar con personas de otros países ya que por lo general esta red social no es tan famosa en el extranjero, claro que si ha llegado en comerciales de televisiones pero digamos que la gente prefiere más Whatsapp que en Lite y bueno eso fue todo por el vídeo de hoy y muchas gracias por ver el vídeo en serio muchas gracias y soy Mr. High y nos vemos en la próxima